Música Apartamento de dos cuartos, dos baños, muy bonito Este apartamento es un penthouse Este apartamento, la administración vale 200 dólares Está incluido el agua, está incluido los seguros Esta es la sala comedor, alcoba Música Este es el primer baño, o baño social Con todo, completo Música Esta es la primera habitación Música Con su clóser Música Música Con dos clóser Música Música Esta es la cocina Música 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 Y esta es la pieza principal Con el baño principal Música 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 Este apartamento vale 120 mil dólares Música 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 Tiene la vista de la pieza principal Tiene un parqueadero Y un parqueadero comunal Tiene piscina Tiene salón de fiestas Música 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 Y aquí está el baño principal De la pieza principal Este es el baño Música Música Este es el clóser de la pieza principal Un clóser grande Que puede entrar uno caminando Música 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 Cualquier duda Llamará a Sergio Jaramillo 239-645-60 Y el siguiente Muchas gracias Música 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 Música